Muy buenas tardes, estimados alumnos, a la salud del profesor Camilo, acá en la Academia Bachimec. Buenas tardes con todos, muchachos. ¿Cómo están? ¡Pobresor! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes, señorita Janela! ¡Buenas tardes, profe! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! ¿Cómo está, profe? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Domingo Ramos, profe? ¿Domingo Ramos? ¿Que la triunfada Jesús a Jerusalén? Sí. ¿Qué cosa? ¡Ay, señor, señor! ¿Qué está pasando en este planeta? ¡Ay, ay, 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 ay! Por allá, Payek. Por allá, Payek. Bien, muchachos, vamos a empezar. La semana pasada hubo un problema de conexión. Por mi zona se fue todo la luz. Llegamos, llegó, habrá llegado hasta las once de la noche. Pero bueno, quedó pendiente la pregunta número once. Para adelante. A ver, ubíquense. ¿En la práctica? Sí, al toque pala. ¿Ya? Señorita Janela, ¿ya dio con la práctica? Sí, pobreza. Es que, como habían mandado vuelta a la práctica, han mandado sin las respuestas de Quilde. Ya, bien, vamos desarrollándolo. ¿Sí? ¿En qué semana de desarrollo humano se lleva a cabo la gastrolación? ¿La tercera? ¿Genex? ¿La pregunta once? Dado, dado, profe, dado. ¿La tercera? ¿Tercera semana? Muy bien, tercera semana. ¿A la etapa de desarrollo humano que comprende la cuarta o la octava semana? Camilo, Camilo. Camilo, Camilo. Letra C. Estructura del mesodermo. Estructura que deriva del mesodermo. ¿Enano? La E. La E. La dermis, uno, dos, tres, cinco. No olvides que el hemato dentario deriva del ectodermo. ¿Ya? Pregunta catorce. Con respecto al aparato reproductor femenino. Enano. La E. La E. La E. Hablamos de la glándula de Sken, homólogo a la próstata. Bartolino, que fue la pregunta del año pasado. La glándula de Bartolino, homólogo a la glándula de Cooper. Labios mayores, letra enano. La alternativa uno fue falsa. La pregunta quince dice, ¿el útero se halla en el hipogastro o cierto? La capa funcional se desprende durante la mesodermo. ¿Cierto? Enano. Es enano. Los sectores, cierto, ¿no? El exocervis, falso. El anulíparas pesa de 30 a 40 gramos. Enano. Enano. Enano, sí. Enano, sí. Enano, sí. Enano, sí, sí. ¿Ya? La pregunta dieciséis. La termorregulación del plexo papiniforme y las arterias testiculares. Cierto. La célula de la glándula y se hallan. Falsos están en el tejido. La célula de la glándula y se hallan. Casi, casi. Casi, casi. La célula, sí, la sé. Correcto, ¿verdad? La técnica de la vasectomía, conducto diferente. La fusil navicular se encuentra a nivel del glándula. Uno, cuatro y cinco. Letra C. Pregunta número diecisiete. Vías espermáticas. Dado. El conducto eyaculador desemboca en la uretra membranosa, la uretra prostática, el vero montano, en la uretra peniana, en la uretra prostática, la glándula de Tyson, amulado de la uretra membranosa, ese está en el prepucio. El conducto eyaculador, esta fue pregunta el año pasado, sería letra dado. Dieciocho. La vesícula seminal, el ácido cítrico y la uretra. Enano, enano. Comprende dentro de la próstata, ¿verdad? Sería tres, cuatro, cinco. Enano. Pregunta diecinueve. La vulva. Lado mayor es homólogo al escroto, el vestíbulo, homólogo a la uretra membranosa. Enano. Homólogo al pene, labios menores, uretra esponjosa, los labios menores, por dentro, letra enano. Todas son ciertas. La vagina es falso, se ha ido posterior a la uretra y a la vejiga. Enano. Poliplano. No, 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 no. Se ha sido generado, participa en el canal del parto. Esto deriva de los conductos paramesonétricos o de Müller, ¿verdad? Veinte y enano. Veintiuno. El útero se ha ido posterior a la uretra. Beso. Beso, beso. ¡A ver! Pero posterior, cierto, ¿no? Los ligamentos anchos, redondos o medios de fijación. Durante la menstruación se desprende su capa. Durante la capa basal, falso, el perimetrio. El perimetrio se ha representado por el peritoneo visceral. Beto. Letra Beethoven. Bueno, pregunta veintidós. El útero, con respecto a la uretra. Casa. Me está diciendo la falsa. Sí. Niña, si ya acaba la implantación. Casa, casa, profe. La cera, sí. Pero, ¿en qué fase se implanta? En fase secretaria. Secretora. Letra C. Secretora. En la fase secretaria. Correcto. Con respecto a los biductos que hay en las fosas ciliacas, en los biductos, su mucosa. Verdadero. Beso, beso. Beso, beso, beso. Beso, beso, beso. Beso, 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 beso. Nutra el cigote, cierto, uno, tres. Si ya acaba la fecundación del ovocito primario, sería uno, tres y cinco. En la fecundación del ovocito secundario, emeta fase dos. Pregunta veinticuatro. La fase proliferativa. Casa. El ciclo de estrógeno se ve estimulada por. Camilo, Camilo. Cabeza. La fase proliferativa del ciclo de estrógeno. Se ve estimulada por la hormona, los estrógenos. Los estrógenos. Letra C, estrógenos. Veinticinco, la capa del ectodermo origina, la médula, pelos, glándulas nomarias, la hipófisis enano. El vaso deriva del mesodermo. Vaso deriva del mesodermo. Veinticinco, el mesodermo origina lo que es músculo, huesos. Dado. El aparato con tres y cuatro. Dado. La vejiga deriva del endodermo. Veinticinco, la hormona del trabajo de parto. La oxitocina. Enano. Correcto. Enano. La hormona que permite la implantación del blasto cisto sería la progesterona. Letra A. Hormona de la implantación. La progesterona, la hormona del trabajo de parto. La oxitocina, la hormona del embarazo. La HSG, la hormona de la ovulación. La LH. Bien. Entonces tenemos por acá, fíjese. Bien. ¿Qué más, profe? Mirando, mirando. Entonces tenemos ahí, fíjate. El cuerpo lúteo mantenido en vida durante meses del embarazo. Por acción de. Enano. El cuerpo lúteo mantenido en vida por la gonada. La gran pista coronaria humana. Enano. ¿Verdad? Cuatro meses del embarazo. Veintinueve enano. La liberación de la hormona gluteinizante se produce por retroalimentación positiva. Retroalimentación positiva. Correcto. Retroalimentación positiva. El opuesto con lo que ocurre con la retroalimentación negativa o feedback. Treinta y uno. El desarrollo temprano folicular se ve estimulado por la hormona folículo estimulante. Enano. Treinta y uno enano. Treinta y dos. A nivel de los biductos se lleva a cabo la segmentación. Dado. La D. La capacitación espermática. Letra dado. La gastrolación ya está en el útero. Correcto. Letra dado. Pregunta treinta y tres. La ovulación. Se expulsa el ovocito secundario. Estando en la fase dos. La ovocito dos. La matefase dos. Treinta y tres. Treinta y cuatro. La capa funcional endometrial. La capa compacta. La capa esponjosa. Letra y nano. Treinta y cinco. Por respecto a la vagina. Se halla posterior a la uretra y a la vejiga. Su mucosa epitelio plano no queratinizado. Sirve como canal del parto. De H. Ácido. Se halla entre el surgen interlavial y el útero. Enano. Enano. Letra enano. Pregunta treinta y seis. Respecto a la primera semana del desarrollo. Se inicia con la implantación. No. Se inicia con la fecundación. Dos. El espermatozoide antes de fecundar al ovocito secundario desarrolla la capacitación espermática en el útero. Lo puede desarrollar en el útero y también en la trompa de falopio, ¿no? La formación de dos células blastoméricas a las treinta horas. Combina la implantación del blastocisto en fase proliferativa. La implantación ocurre en fase secretoria. Durante la fecundación cicatriz dos, tres y cinco. Letra enano. Treinta y siete. No olvide que la capacitación espermática se puede desarrollar a nivel del útero y también en el oviducto. Pregunta treinta y siete. Segunda semana. Se inicia con la implantación del blastocisto, el embroblasto, el trofoblasto, el hipoblasto, el plablasto, sería letra enano. Treinta y siete enano. Treinta y ocho. No, el periodo fetal en la primera mitad mide quince centímetros de la longitud vértice en alga. Eso, 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 eso. Se puede percibir los movimientos fetales al quinto mes entre el tercero. Ese es falso, cinco centímetros por cada mes. En los últimos dos últimos meses. El nacimiento a la cabeza mide la mitad. No, ese es al tercer mes. Uno, dos y cuatro. Letra Beto. Pregunta treinta y nueve. La hormona que evita la degeneración del cuerpo útero es la gonodotropina humana. En la hormona treinta y nueve en la hormona. Cuarenta. El ciclo menstrual. En la fase menstrual se desprende la capa funcional. Cierto. La fase proliferativa coincide con el desarrollo policular. La fase secretoria. La fase proliferativa está regulada. En el momento de la implantación, en fase secretoria. Enano. Cuarenta enano. Cuarenta y uno. En el túbulo semifero no podemos hallar. Enano. Mira. Las células de la ig. En el túbulo semifero no podemos encontrar. Sí, sí. Células de la ig, ¿verdad? No podemos hallar las células inserficiales. Eso está por fuera del túbulo semifero. ¿Ya? Bien. Bien, muchachos. Vamos viendo la práctica de repaso. Hay una práctica de repaso que va desde histología hasta el sistema endocrino. La próxima semana, el segundo repaso va desde cardiovascular hasta enverología. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Vamos a ver. Desarrollamos la práctica. Son más de sesenta preguntas, creo. La próxima van a ser más de doscientas preguntas, ¿ya? Porque ya hay bastantes aparatos y sistemas ahí. ¿Ya? Es la estructura que posee tejido conectivo laxo. El periósteo es tejido conjuntivo denso no modelado. La aponeurosis no modelado. Los meniscos, tejido conectivo fibroso denso modelado. Menisco fibroso, ¿verdad? Ligamento, tejido conectivo denso modelado. El endosio que tapiza el conducto medular de los huesos largos. Dos, el conducto del Bollman, el conducto de Haberx, el endosio que tapiza, ¿ya? Entonces, si el endosio que tapiza el conducto medular, se prolonga con los conductos de Bollman y el conducto de Haberx. Dos, al macrófago fijo del riñón. Entonces, nos vamos al riñón y estaremos buscando a las células mesangiales. Claro. La microlíase es el macrófago del tejido nervioso. Las células del Langerhans son el tejido epidérmico. El osteoclasto del tejido óseo. El listocito es del tejido conjuntivo. Letra Dado. ¿Ya? Las células mesangiales. Bien, avanzando. No es cierto, no es cierto respecto al tejido cartilaginoso. Esta fue pregunta de ingeniería. Hablando por acá, ¿verdad? Bien, te estaba diciendo, no es cierto que, en relación al tejido cartilaginoso, posee abundante, carece de inervación, presenta metabolismo bajo, el fibroso presenta pericondrio. Ya sabes que el pericondrio es una membrana conectiva de ensodón modelado que tapiza el tejido cartilaginoso. Ya, el fibroso es un tejido cartilaginoso que no tiene pericondrio. Ya, entonces, tres enano. Cuatro, el grupo isógeno. En el tejido cartilaginoso, vamos a ver allí los condrocitos dentro del condrocele y se hayan agrupado entre dos, tres, cuatro condrocitos. Entonces, en la agrupación de condrocitos, letra dado, es la célula cartilaginosa representativa del tejido cartilaginoso. Cinco, me están diciendo que la sustancia intracelular del tejido conjuntivo es sintetizado por la célula conjuntiva denominada el fibrolasto. No olvides que la célula es la célula representativa constante del tejido conjuntivo, el fibrolasto. Ya, letra Beto. Seis, es una glándula amficrina o mixta. Tiroides es endocrino. Hipófisis, adrenales y paratiroides es endocrino. El páncreas es una glándula amficrina o mixta donde la porción endocrina le llamas el islote de Langerhans, pero la porción exocrina le llamas la porción exocrina el asinopancreático. Siete, la mucosa de la vejiga urinaria posee epitelio del tipo La mucosa de la vejiga, como la mayor parte de la vejiga urinaria, el epitelio es polimorfo, llamado también urotelio. Ya, letra C. El tejido polimorfo o urotelio. La epidermis de la piel, ojo, la epidermis de la piel tiene un epitelio poli, estratificado, plano, no queratinizado. Letra D. La epidermis de la piel, el conducto vaginal, la lengua, las cuerdas vocales inferiores, también tienen este epitelio poli, estratificado, plano, no es característico. Fíjate, que están viendo, no es característico del tejido epitelial. Fíjate, presenta renovación, carece de terminaciones. Tú sabes que el tejido epitelial tiene abundantes terminaciones nerviosas. Letra C. La nasofaringe posee epitelio pseudo-estratificado, letra A, ¿verdad? Pseudo-estratificado, cilíndrico-ciliado. La nasofaringe es una porción de la faringe. No olvides que la faringe tiene tres porciones. La nasofaringe tiene ese epitelio pseudo-estratificado, cilíndrico-ciliado. El resto sería un epitelio, mira, el epitelio poli-estratificado, plano, no queratinizado. Poli-plano, poli-estratificado cilíndrico, polimorfo, simple cilíndrico. No es característico del tejido epitelial. Bien, la nueve, nueve C, diez A. Bien, vamos viendo la pregunta once, ¿ya? La pregunta once dice, tejido, célula del tejido conjuntivo que contiene histamina, heparina y serotonina. Esta fue pregunta de examen de sumativo. Vendría a ser el masocito. Si no te mide con el nombre de masocito, le llamamos también célula cebada. Y su citoplasma encontramos grándulos metacromáticos que contienen estos mediadores químicos de histamina, heparina y serotonina. La célula del tejido conjuntivo que determina la inmunidad humoral. Mira que estamos en pandemia. Mira que nos evalúan a prueba rápida, al hallazgo de anticuerpos. Entonces, la pregunta es, ¿quién elaboró esos anticuerpos que tiene el humano contra el COVID? Tendría que ser el plasmosito o célula plasmática. El plasmosito o célula plasmática que deriva del linfocito B. Se encarga de la inmunidad humoral al elaborar anticuerpos o inmunoglobulinas. El tejido conjuntivo denso modelado sería metáfisis, cartel o yalino, corión o lámina propia, conectivo o laxo. Los tendones, tejido conectivo denso o modelado. Perióseo, denso o no modelado. Aponeurosis, no modelado. Aunque alguna literatura también lo presenta como modelado, ¿no? Bien, letra C. Catorce, tejido mucoso. Mucoso, tejido mucoso, lo vamos a encontrar en la gelatina de huarto. Esta fue pregunta B, sumativo. La gelatina de huarto, el cordón umbilical que deriva del pedículo de fijación del embrión, tiene dos arterias y una vena y esos vasos sanguíneos necesitan de un sistema de sostén. Y eso le da el tejido mucoso llamado la gelatina de huarto. Quince. Me dice que sintetiza la sustancia intercelular del tejido cartilagenoso. Sería el condroblasto. No me vayas a marcar condrocito. Condrocito, condroblasto es diferente. El condrocito es una célula cartilagenosa madura. El condroblasto es una célula joven. Cuidado que te equivoques con el osteoblasto. Estamos en el cartílago, condres cartílago, osteo del hueso. Dieciséis. El macrófago fijo del hígado también ha sido pregunta sumativo. La célula de Hooper, ya que la micrólea es el macrófago del tejido nervioso. La célula de Langerhahn es el macrófago de la epidermis de la piel. Diecisiete. Fíjense. Es la célula representativa del tejido cartilagenoso. Sería el condrocito. Cuidado que me marque condroblasto. Vendría a ser el condrocito. Bien, profe. Diecisiete, Beto. Dieciocho. El macrófago fijo de la epidermis de la piel. Nuestras células de Langerhahn. El exocito ya es de quién? El exocito ya sería del tejido conjuntivo. Correcto. Pregunta diecinueve. La fibra muscular estriada carece de. Algunos poseen, dice. Algunos no poseen control voluntario. Poseen sarcómera. Caviolas. Tropolina C. Poseen unión en nexos. Aún no poseen control voluntario. Poseen sarcómera. Caviolas. Esto lo dejamos para el lison. Las caviolas lo dejamos para el tejido muscular lison. Diecinueve C. Veinte. En la glía que forma parte del sistema fagocítico mononuclear. Función defensiva para el sistema nervioso humano. Sería la microglia. ¿Verdad? Microglia. Veintiuno. Es una glía formadora de la vaina de melina del sistema nervioso central. Cuidado que caigas con el sistema nervioso periférico. Si te están preguntando por el central, es por encéphala y medra espinal. Y vendría a ser el oligodendrosito. Pero si fuera el sistema nervioso periférico, sería la célula de Chuang. Bien, pregunta veintidós. Es una glía que tapiza los ventrículos laterales cerebrales. Vendría a ser el ependimocito. Fíjate. El ependimocito. Tapiza los ventrículos laterales cerebrales. De repente la encuentran con el término de células ependimarias. No es una glía. Astrocito, oligodendrosito, ependimocito, célula de Chuang. Tiene que marcar neurona. Una cosa es neurona y otra cosa es glía, ¿no? Entonces, las células del tejido nervioso son dos. La neurona y las glías. Bien, profe. Hablando, veintitrés, te decía, letra C. Veinticuatro. No es característico del tejido muscular liso. Carece de ser cómeras o de contracciones involuntarias. Poseen caviolas, letra enano. Las estriaciones transversales lo podemos encontrar en el tejido muscular estelético. Veinticuatro, enano. Veinticinco. La túnica media o uvea del ojo humano se haya constituido por la coroides, el cuerpo auxiliar y el iris, letra enano. En el examen original vino, la uvea del ojo humano se haya constituido por. Veinticuatro, ahí tienen los tres componentes de la coroides, el negro del ojo, cuerpo auxiliar y el iris. Pregunta veinticuatro, respecto al globo ocular, la esclerótica se le conoce como el blanco, la coroides como el negro del ojo, la patila óptica, el iris determina el color de los ojos, la fovea centralis como la zona de mayor agudeza visual enano. Pregunta veinticuatro, lo medio refringentes del globo ocular sería humor acuoso, crisalino, córnea, humor vitrio, retina, sería todo menos cinco. Vamos, todo menos cinco. Y ahí lo tenemos. Enano, la inflamación de la glándula de meibomio, le vamos a llamar el chaláceo, ya que en los suelos su inflamación se produce por la glándula de seis, veintiocho C. La pregunta veintinueve, fíjate, a la pérdida de la opacidad o de la transparencia del cristalino, produce la catarata. Si me están preguntando por el cristalino, ya sería catarata, ¿no? Treinta, la capa del epiderme de la piel que contiene queratina, vendría a ser, tú sabes que el epiderme de la piel tiene varios estratos, el estrato basal, el estrato espinoso de Malpichi, el estrato granular, el lúcido y el estrato córnea. Treinta, cero. Treinta y uno, respecto al oído humano, entre el laberinto óseo y el membranoso, es perrinfa falso, los conductos semicirculares participan en el equilibrio, el caracol o cóclea se encarga de la audición, la trompa de austera que comunica la naso con la vidomedia, el mango del martillo está en relación con el chunque, está en relación con la membrana timpánica, letra C. Correcto. Treinta y dos, los procesos auxiliares, eso está dentro de la túnica media o la uvea. Correcto. Entonces, profe, tenemos por acá que los procesos auxiliares sintetizan el humor acuoso, el cual drena a través del conducto de Selen hacia el sistema venoso general. Entonces, estamos hablando del humor acuoso y el conducto de Selen, letra enana. Bien, pregunta treinta y tres. ¿Son pares craneales que se hayan relacionado con el sentido de la agusación? ¿Hay nervios craneales que está innervando la lengua? Sería el séptimo, el noveno y el décimo par craneal. Séptimo facial, noveno glosofaringeo y el décimo, el neumogástrico. Sería tres, cuatro y cinco. Treinta y cuatro. ¿En qué lóbulo cerebral se halla el centro de la olfación? Pregunta de sumativo. Esto ubicado en el lóbulo temporal. ¿Ya? Treinta y cinco. ¿En qué lóbulo cerebral se halla el centro de la agustación? ¿En qué lóbulo? En el lóbulo parietal. Correcto. Treinta y seis. Referente al sentido de la olfación, es falso que la pituitaria superior a María relacionado con la olfación. Cierto. Las células olfatorias hacen sinaxis con las células mitrales. Cierto. La glándula de bomba tiene función secretora. Cierto. Las células olfatorias vienen a ser neuronas monopolares. Tú sabes que la célula olfatoria o neurona olfatoria es bipolar. Letra dado. Pregunta treinta y siete. Fíjate. A los receptores que informan acerca de la orientación del cuerpo en el espacio serían los propios sectores. Los receptores están en los músculos, en los ligamentos, en los tendones. Treinta y siete. La rampa coclear posee. La rampa coclear, profe. Ese contiene endolinfa y contiene al órgano de corte. Entonces sería la clave Beethoven, ¿verdad? Treinta y ocho Beto. Correcto. Muy bien, Asma. Bien. Treinta y ocho Beto. Entonces ahí tenemos. La pregunta treinta y nueve. Estructura que deriva del diencéfalo. Estructura que deriva del diencéfalo. La hipófisis, el tálamo, la glándula pineal. Letra A. Uno, dos, tres. Treinta y nueve A. Correcto. Bien. Cuarenta. Respecto a la médula espinal. Estamos viendo que la sustancia gris tiene disposición central. El conducto del epénimo atraviesa la comisura gris. Las asas anteriores tienen función motora. Las asas posteriores tienen función sensorial. Las asas laterales tienen función vegetativa. Ahí tenemos que son todas, ¿verdad? Cuarenta y nano. ¿Ya? En anex. Muy bien, Yanela. La pregunta cuarenta y uno. El tronco o tallo cerebral. Ahí hay tres estructuras que también han sido preguntas de examen. El puente, el bulbo y el mesencefalo. Sería clave dado. El tronco o tallo cerebral. ¿Ya? Bien. Dado. Dado, ¿no? ¿Verdad? Muy bien, Asma. Muy bien, Yanela. Cuarenta y dos. Dos. Funciones de la médula oblonga o oblongada o el vulvo requirio. Cardio, vasomotor, náusea. Sería dos, tres, cuatro. No olvide que la termorregulación estaría a cargo a nivel del hipotálamo. Cuarenta y tres. Los parales craneales que se desprende la médula oblongada. Ahí sale desde el noveno par craneal hasta el doceavo. Entonces sería todo menos uno, ¿verdad? Todo menos uno. Ese tercer par craneal, el motor ocular común, se desprende a nivel del mesencefalo. La pregunta cuarenta y cuatro. La estructura que comunica el trasero con el cuarto ventrículo sumativo acá sería Beto, ¿verdad? Muy bien, Asma. Muy bien, Yanela. Sería el acueducto de Silvio. ¿Correcto? Bien, el acueducto de Silvio. La pregunta cuarenta y cinco. El mielencefalo origina la médula oblonga o vulvo requirio. Letra dado. Cuarenta y seis. El romboencefalo se encarga de originar. Ahora, fíjate, el romencefalo origina el metencefalo y el mielencefalo. Sería cuatro y cinco, ¿verdad? Letra enano. Enanex. Enano, ¿verdad? Bien. Pregunta cuarenta y siete. Estructuras que derivan del mesencefalo excepto. Mesencefalo o cerebro medio. Tienes que marcar el tálamo. Pues el tálamo deriva del diencefalo. Ya. Dadex. Dado. Muy bien, Asma. Cuarenta y siete. Dado. La cuarenta y ocho dice componentes de un arco reflejo. Neurona aferente, asociativa, eferente, oron efecto. Ahí es todo, ¿verdad? Son componentes de un arco reflejo. La cuarenta y nueve. Respecto a la médula oblonga, el vulvo requirio, embriológicamente deriva del metencefalo. No, del mielencefalo. Por su cara posterior transita los hace de gol y de burlada por su cara anterior. Se relaciona con los pedúnculos cerebrosos inferiores. Eso lo hace por la cara posterior. Se desprenden los pares craneales tercero y cuarto, desde el noveno hasta el doceavo. Viene a ser el centro cardiorrespiratorio. Sería dado. Dos y cinco. Tadex. Letra dado. Respecto a la protuberancia anular o puente de barulio, como vía eferente da paso a las respuestas sensitivas, no respuestas motoras. No diría que las vías eferentes son las que bajan y van a información hacia un borrano efector. Tendría que ser respuesta motora. Si hay A por delante del cerebelo y encima de la médula oblonga, si hay en los centros neumotáxicos, da paso a los nervios craneales falso por su cara anterior, tiene relación con los pedúnculos cerebrosos medios. Eso sería por su cara, la cara lateral, ¿verdad? Sería dos, tres, dado. El hipotálamo participa en la regulación de la temperatura, el apetito, metabolismo, el agua, funciones vegetativas, alerta, bien, letra, enano. Correcto. La pregunta cincuenta y dos me están diciendo, con respecto al cerebelo, se puede afirmar que, a nivel de la corteza, si hay en la célula de Purkinje, el arquicerebelo se encarga de la tonicidad muscular, no equilibrio y postura, el palio, equilibrio y postura, no tonicidad muscular, globoso y emboliforme del palio cerebelo, es cierto. El núcleo dentado constituye el neocerebelo, sería uno, cuatro y cinco, ¿verdad? Beto, cincuenta y tres. Los núcleos cerebelosos, es diferente los núcleos del cerebro, ¿ah? El caudado y el inticular, esos son propios del cerebro. Y como me están preguntando el cerebelo, letra C, dos, tres y cuatro. ¿Ah? Una cosa es paquimeninge o dura madre, y otra cosa es lectomeninge, formado por la arachnoides y la pia madre. Tres, cuatro, letra enano. Cincuenta y cinco. El tercer ventrículo se comunica con los ventrículos cerebrales, o sea, con el primer y segundo ventrículo, hacia arriba, le llamamos el agujero de monro, o el agujero interventricular. Letra dado. Cincuenta y seis. Son pares craneales que inervan los músculos extrínsecos del globo ocular. Pares craneales que inervan la musculatura extrínseca del globo ocular. Hablamos del patético o troclear. Este es el cuarto par craneal. El atusen. Sexto par craneal. El motor ocular común o el óculomotor sería uno, cuatro y cinco. Beto, ven. Nada que ver con el trigémino y el facial. Cincuenta y seis, Beto. Cincuenta y siete. Los pares craneales que llevan fibras parasimpáticas vienen a ser el tercero, el séptimo, el noveno y el décimo. ¿Correcto? Toda menos cinco. Nada que ver acá el doceavo par craneal, el hipogloso. ¿Ya? Bien. La cincuenta y cinco. Cincuenta y cinco dado. Cincuenta y cinco dado agujero de monro o el agujero interventricular. Cincuenta y seis, Beto. Cincuenta y siete, enano. La pregunta cincuenta y ocho. Acciones del sistema nervioso parasimpático. Aumenta la secreción generalizada. Disminuye la secreción. Incrementa el peritaltismo, broncoconstricción. Relajación de finteres. Letra, Beto. Tú sabes que incrementa las secreciones de las glándulas digestivas. Cincuenta y ocho, Beto. Cincuenta y nueve. Nervos craniales con función mixta, excepto. Tenemos ahí el tracer par cranial, el óculomotor, es un nervio motor. Bien, pregunta sesenta. Respecto al cerebelo, es falso que se halla posterior al cerebro, al tallo cerebral, pedúnculos cerebelosos inferiores, cara posterior núcleo globoso y el hemoriforme, el arquicerebelo, deriva del mesencefalo, deriva del metencefalo, sesenta y nano. Sesenta y uno. Fíjate, el músculo elevador del párpado superior. Bien, profe, cincuenta y nueve A, sesenta, letra en nano, sesenta y uno, el músculo elevador del párpado superior, el nervio motor ocular común o el óculomotor. Sesenta y uno A, sesenta y dos, acciones llevadas a cabo por el sistema nervioso simpático. Parasimpático, fíjate, el simpático, el esfínter vesical, relajación, contracción, la glándula cerebral, secreción viscosa, pupila midriasis, corazón taquicardia, sería dos, tres y cuatro. El parasimpático es el que produce la erección, ¿verdad? Letra C, sesenta y tres, par craneal que inerva las glándulas parótidas. ¿Quién inerva las glándulas parótidas? Vendría a ser el glosofaringeo, ¿verdad? El noveno par craneal, letra A, pregunta de sumativo. Sesenta y cuatro, la inervación del músculo ciliar se desprende del par craneal denominado el troclear patítico-troclear, el vago, el óculomotor, letra Dado. El músculo ciliar está relacionado con el proceso de acomodación del cristalino. Sesenta y cuatro, Dado. Sesenta y cinco, respecto a la glándula hipófisis, la adenipófisis comprende la par nervosa y el tallo infundibular. Ese es falso, ¿no? Ese par nervosa forma parte de la neurohipófisis. Sesenta y cuatro, perdón, dos, las células vasófilas, ¿cierto? La neurohipófisis sintetiza, no, lo almacena. La par pistale forma parte de la adenipófisis. Las células acidófila, no. Las células acidófila elaboran la hormona del crecimiento y la prolactina. Dos, cuatro, enano. Sesenta y seis, la hiposecreción de tiroxina en el niño le va a causar el cretinismo. En el niño cretinismo, en el adulto mixedema, la hiposecreción, el bosexotálmico. Sesenta y seis, a. Sesenta y siete, la zona glomerular elabora aldosterona. La corteza deriva el mesodermo. Catecolamínica, adrenal. La médula deriva el lector. La corteza enano. Sesenta y siete, enano. Sesenta y ocho, pregunta de sumativo. La enfermedad de Addison es causada por la hiposecreción de aldosterona. ¿Correcto? La hiposecreción. Correcto. Letra C. Muy bien, Asma. Las pilas, ¿ah? Sesenta y ocho, sesenta y nueve. Respecto al páncreas, los hilotes tienen función exocrina, no endocrina. Los asinos pancreáticos vienen a ser la porción endocrina, no exocrina. Las células alfa, glucao, células beta e insulina. Sería tres, cuatro y cinco. Letra C. Setenta. Respecto a la porción endocrina renal. Las células endoteliales de los capilares eritropoyetina, cierta. La aldotulo colector, no. Distal. La vasopresina, reabsorción de sodio, no. La renina forma parte del complejo. Cierto, ¿verdad? Los núcleos supraópticos elaboran vasopresina. Entonces sería uno, cuatro y cinco. Beto. Setenta y uno es una hormona duodenal que estimula el páncreas a secretar rico en bicarbonato. Sería la secretina, ¿verdad? Setenta y uno enanex. Setenta y uno enano. ¿Correcto? Bien. La sesenta y nueve. Letra C. Sesenta y nueve C. Setenta, Beto. Setenta y uno enano. Setenta y dos. La diabetes mellitus por ausencia o disminución en la secreción de insulina. Setenta y dos C. Setenta y tres. Las hormonas que participan en el metabolismo del calcio y el fósforo. Ahí son dos, ¿verdad? Bien. Te estaba diciendo, metabolismo del calcio y el fósforo, la calcitonina y la paratormona. Tres y cinco. Letra enano. Enanex. Setenta y tres enano. Setenta y cuatro. La tetania. Tetania, profe. Setenta y tres enano. Setenta y cuatro. La tetania es por la hiposecreción de paratormona. Son contracciones espasmódicas de los músculos voluntarios. Bien. Setenta y cinco. Las células intersticiales sintetizan testosterona por estimulación de la hormona estimulante de células intersticiales. Setenta y cinco C. Setenta y seis ejemplos de hormonas gonadotrópicas, la FSH y la LH1 y 4. Letra A. Setenta y siete. Hormonas secretadas por la glándula tiroides, la calcitonina, la tiroxina. Una, dos, tres. Letra Dado. Setenta y siete. Dado. Setenta y ocho. La enfermedad de Cushing se produce como consecuencia de. Esta pregunta es de sumativo. La hiposecreción de glucocorticoides. Setenta y ocho A. Correcto. Muy bien, Asmar. Muy bien, Pérez. Kelly. Muy bien. Setenta y nueve. La acromegalia es la hiposecreción de somatotropina. La hormona de crecimiento. La dex, ¿verdad? Yanela. Muy bien. Ochenta. Hormona de acción hiperglicemiante. Corticoides, hormona de crecimiento. El glucago. La paratromona no tiene nada que ver allí. Uno, dos, tres. La insulina es hipoglicemiante. Letra A. Ochenta A. Ochenta y uno. Diabetes insípida y hiposecreción de vasopresina. Ochenta y uno dado. ¿Verdad? Ochenta y uno dado. Te das cuenta. Bien. Avanzando. Bien. Avanzando. Ando, ando, ando. 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 Bien, entonces, el repaso de temas, primero se empezó con histología, los tejidos, sabiendo que están formados por células, por células poco diferenciadas, que están en constante celular. Todo tejido tiene dos partes, el componente de las células y de la sustancia intercelular. También hablamos que el tejido epitelial, los tejidos humanos se clasifican, según Santiago Ramón y Cajal, en los tejidos epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso. A lo largo del tejido epitelial, está formado por células poco diferenciadas y que derivan de las tres capas germinativas, el ectodermo, mesodermo y el endodermo. Pero, ¿qué características tiene el tejido epitelial? Es abascular, carece escasa o nula sustancia intercelular y además existe una gran cohesión entre sus células, hay una renovación celular constante, descansa sobre la membrana basal, sufren espoliación, te das cuenta y tiene abundantes terminaciones nerviosas. Mira que nuestro tejido epitelial descansa sobre la membrana basal, ¿correcto? Bien, profe, del tejido epitelial, entonces hay que recordar, fíjese, hay que recordar en cuanto a la clasificación, hay un tejido epitelial, un epitelio de revestimiento, un epitelio glandular, un epitelio sensorial. Cuando hablamos del epitelio glandular, hablamos de según cómo elaboran las secreciones, mira, hay glándulas exocrinas, ¿verdad? La que tienen conducto de excreción, ¿verdad? Esto se clasifica, mira, esa glándula exocrina, la porción, la unidad funcional, es el adenómero o porción secretora y tienes allí el cuello o conducto excretor. Mira cómo se clasifica, esto ha sido pregunta de sumativo, cómo elaboran la secreción, se llaman glándulas holocrinas, merocrinas y apocrinas. Dentro de las glándulas holocrinas está la glándula sebacea, entonces la pregunta fue así, la glándula sebacea es una glándula, era para marcar holocrina, ¿por qué? Porque las células se desintegran totalmente para formar parte de la secreción. A diferencia de la merocrina, como son las glándulas celibales, el páncreas, donde las células se mantienen intactas luego de producir la secreción, también tenemos las glándulas apocrinas, como las glándulas namarias, las glándulas odoríferas, que son donde las células se fragmentan parcialmente y así forma parte de la secreción. Cuidado con glándulas holocrinas, como las glándulas sebáceas. Pero también hablamos de glándulas endocrinas, aquellas que no tienen conducto excretor. Al no tener conducto excretor, su producto hormonal va directamente a la sangre, ¿correcto? Son glándulas endocrinas. Oye, y cuando hablamos de las glándulas amfigrinas o mistas, tienen doble función, hablamos del páncreas, se comporta como una glándula exocrina y endocrina a la vez. Ahí tenemos el páncreas, los riñones, el hígado, el duodeno, nuestras gónadas tienen glándulas, son glándulas exocrinas. La pregunta del examen, la porción endocrina del páncreas recibe el nombre de él, el eslote del ángel Hans, la porción exocrina del páncreas constituye el asinopancreático, ¿correcto? Mira, es importante el epitelio sensorial. Sensorial viene de sensor, se encarga de reseccionar estímulo, como la papila gustativa, como la retina, ¿correcto? Como el órgano en el corte, como los corpúsculos tactiles, eso es nuestro tejido epitelial. ¿Será importante el tejido epitelial? Claro que sí, tiene la función protectora, secretora, sensorial, absorción, intercambio gaseoso, ¿correcto? Tiene la función de transporte trancelular, ¿correcto? Mira la función que tiene nuestro tejido epitelial, así que no puedes caer. En el examen de sumativo vino, son funciones del tejido epitelial, ya había función contractil y función de sostén, soporte. Eso ya compete al sistema esqueletal que escapa a lo que es el tejido epitelial. La función contractil más está favorecido para las fibras musculares, ¿ya? Bien, profe, entonces hemos estado viendo nuestro tejido epitelial. Vamos a ver otro tejido fundamental, que es el tejido conjuntivo. Bien, profe, ¿qué tengo que rescatar en Machimec nuestro repaso de temas de anatomía? La primera parte hasta endocrino, desde histología humana hasta endocrinología. El repaso de la próxima semana, empezamos desde cardiovascular y terminamos con embrio. Entonces, te estaba comentando acerca del tejido conjuntivo. Está formado por células poco diferenciadas, pues te digo que deriva del mesínquima o mesodermo. Profe, ¿pero qué estructura tiene el tejido conjuntivo? Este tejido conjuntivo presenta como características, tiene abundante sustancia intercelular, una rica vascularización e innervación y tiene una gran diversidad de células. Oye, profe, ¿cuál es la estructura del tejido conjuntivo? Hay dos componentes. La sustancia intercelular, que comprende las fibras y la matriz, y el componente de la célula. Hablemos de la sustancia intercelular, las fibras, que es colágena, el ácido y reticular. La pregunta del examen, ¿qué es la proteína más abundante en el cuerpo humano? El colágeno. Pero también tenemos la matriz, y la matriz tiene glucosaminoglicanos, tiene glucoproteínas estructurales, tiene agua y tiene sales. Eso es la matriz. Matriz y fibra, sustancia intercelular. Vayamos al componente de la célula. ¿Cómo se llama la célula del tejido conjuntivo, que origina la mayor cantidad de células de dicho tejido? Vendrían a ser las células mesenquimáticas, las células indiferenciadas, las totipotenciales, las stem cells, los fibrolastos, que sintetizan la sustancia intercelular, el mastocito, que contiene histamina heparina y la serotonina. Pero también hablamos del plasmocito, la célula plasmática, que tiene función humoral al sintetizar anticuerpos o inmunoglobulinas. Inmunidad humoral. También podemos encontrar adipocitos, leucocitos. Podemos encontrar macrófagos. Ya sabe que el macrófago fijo del tejido conjuntivo, que viene en el sumativo, sería maistiosito. La del tejido óseo, el osteoclasto. La del tejido nervioso, la microglia. La de la epidermis de la piel, las células de Langerhans. ¿Correcto? La de los riñones, las células mesangiales. La del tejido nervioso, la microglia. ¿Correcto? La de la placenta, las células de Hothbauer. ¿Correcto? La de las mucosas, las células dendríticas. Te das cuenta, el macrófago. Pero también encontramos el pericito, o células perivasculares, que están alrededor de los capilares y de las médulas, cuya función va a ser la regeneración del tejido. ¿Correcto? Pero también encontramos el melanocito, que sintetiza la melanina. Importante el tejido conjuntivo, muy diverso. ¿Correcto? Oye, profe, ¿y cómo lo voy a clasificar? Pregunte sumativo. ¿Dónde encuentra usted el tejido mucoso? En la gelatina de Wharton, el cordón umbilical. Pero también está el tejido mesenquimático, que lo encontramos en el embrión. Y el tejido conjuntivo, propiamente dicho, el tejido conjuntivo laxo, que está en el endostio, en el córion o lámina propia. ¿Correcto? Y mira, estamos hablando de endostio, el córion o lámina propia, tejido conjuntivo laxo y la dermis papilar. El tejido conjuntivo denso modelado, ligamentos y tendones, el no modelado, el pericondrio y el periosteo. Y el tejido conjuntivo reticular, que lo voy a encontrar en los cambios linfáticos, en la médula ósea roja, etc. Y cuando hablamos del tejido conjuntivo especializado, nos estamos refiriendo a los tejidos óseos. Pregunta de examen. ¿Cuál es la célula que sintetiza la sustancia intracelular del tejido óseo? El osteoblasto, pero que no estimula la calcitonina. ¿Cuál es la célula del tejido óseo que hace resorción ósea? El osteoclasto, pero que no estimula la paratromona. ¿Cuál es la célula ósea representativa del tejido óseo? Vendría a ser el osteocito. ¿Cuál es la unidad anatomofuncional del tejido óseo compacto? Vendría a ser la osteona. ¿Del tejido óseo esponjoso? Hablamos de la trabécula o sistema trabecular. ¿Estamos? Cuando hablamos del tejido óseo, ¿cómo se llama la unidad estructural del tejido óseo compacto? La osteona. ¿Qué tiene una osteona? Lemenías óseas. Tiene osteocitos. Tiene osteosele. Tiene el conducto de Havax. ¿Quién tapiza el conducto de Havax? El endostio. ¿Quién comunica un conducto de Havax con otro conducto de Havax? Lo hacen los conductos de Bolvan. ¿Correcto? Bien. El tejido cartilaginoso, que es avascular, que tiene metabolismo bajo, que tiene abundante sustancia intercelular, es un tejido con metabolismo bajo y es un tejido de sostén. Es semirrígido. Oye, profe, ¿quién sintetiza la sustancia intercelular? El condroblasto. ¿Cuál es la célula representativa del tejido cartilaginoso? El condrocito. ¿Dónde hay cartilobialino? En la metáfisis, en el cartilobo costal, en el cartilobo articular, donde hay tejido conjuntivo fibroso. En los discos intervertebrales, hablamos de la metáfisis, o mejor dicho, de la síntesis púbica. ¿Correcto? Y no olviden los meniscos. Y el tejido cartilaginoso elástico, que ha sido pregunta sumativo, lo encontramos en la epiglotis, en el pabellón auricular, en el conducto auditivo externo, en la trompa de eustaquio, tejido cartilaginoso. ¿Correcto? Y cuando hablamos del tejido adiposo, ¿para qué tejido adiposo amarillo, unilocular? Ah, pues, modela la superficie corporal. Tiene función mecánica amortiguadora. Tiene una gran reserva energética. ¿Correcto? Y tiene la función de protección. Así como lo tiene la cápsula adiposa de nuestros riñones, ese tiene función de protección. ¿Correcto? Pero no te olvides del tejido sanguíneo. Entonces, los elementos figurados y el plasma sanguíneo. Dime, el plasma y el suero. El plasma tiene fibrinógeno, el suero no lo tiene. El elemento figurado sanguíneo más abundante es el eritrocito, pues carece del núcleo de mitocondria y de organelas. Entonces, hace fermentación láctica. ¿Qué contiene? Hemoglobina. ¿Para qué? Para el transporte de gases. ¿Cómo le llama la disminución? Anemia. El incremento. La polisitemia. ¿Cuál es el elemento figurado defensivo? Vendría a ser el eucocito. ¿El eucocito qué propiedades tiene para cumplir la función defensiva? La diapedesis. La quimiotaxis. El movimiento en mevoideo. La endocitosis. Y la secreción antitóxica. ¿Cuáles son los eucocitos polimórfonucleares granulocíticos? Los granulocíticos serían el neutrófilo. El eosinófilo. El vasófilo. ¿Cuál es el eucocito que se incrementa? En un cuadro de alergia. El eosinófilo. Una eosinofilia. ¿Y cuáles son los eucocitos agrandulocito? El linfocito. Y el monocito. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el elemento figurado que está por un vaso sanguíneo lesionado? Las plaquetas. ¿Cómo le llamas a la disminución del eucocito? La eucopenia al incremento de la eucocitosis. Las plaquetas son fragmentos celulares que derivan del megacariocito. La disminución produce la plaquetopenia. Y el incremento una trombocitosis. ¿Correcto? Y cuando hablamos del tejido muscular. Está formado por células bien diferenciadas. Y deriva del mesodermo. Oye, profe, ¿pero qué característica tiene? Este tejido representa entre el 40 y el 50% del peso corporal. Pregunta de ordinario. ¿Es el tejido humano más abundante? Vendría a ser el tejido muscular. Y mira que tiene escasa sustancia intracelular. Tiene una rica vascularización e inervación. Y constituye un osor no activo del movimiento. ¿Correcto? Bien. Oye, profe, pero ahí está el tejido muscular. ¿Pero qué propiedades tiene el tejido muscular? Exitabilidad. Capacidad de reponer frente a un determinado estímulo. La contractibilidad. La elasticidad. Y la tonicidad muscular. ¿Correcto? Oye, profe, ¿y las diferencias entre ambos? Pues hay un tejido muscular estirado. Que puede ser eclético. Que puede ser cardíaco. Y hay un tejido muscular liso. Muy bien. Mira la pantalla. El dibujo dice muchas cosas. El tejido muscular estirado cardíaco. Estiraciones transversales. Es célula de forma cilíndrica, pero con extremos ramificados. Tiene troponina C. Es involuntario. ¿Correcto? Bien. ¿Qué tiene el estirado esquelético, profe? Es cilíndrico, pero de extremos ovalados. Romos. Es multinuclear de posición periférica. Tiene estiraciones transversales. Por lo tanto, tiene sarcomera. Igual que la sarcomera. Igual que el cardíaco. Pero ambos tienen sarcomera. ¿Correcto? Tiene troponina C para la fijación del calcio. La firma muscular lisa. Mira la forma fosiforme o abusada. Carece de estiraciones. Es mononuclear y es involuntaria. Tiene caviolas. ¿Correcto? Bien, profe. Y el tejido mide esa diferencia de estos tres tejidos. Tiene estiración. Tiene sarcomera. El esquelético con el cardíaco. Y el iso no la tiene. Involuntario es el cardíaco con el iso. Voluntario es el esquelético. ¿Correcto? Mira mi tejido nervioso. Formado por células bien diferenciadas. Deriva del ectodermo. Excepto la microglia que deriva del mesodermo. ¿Qué característica tiene? Tiene escasa sustancia intracelular. Pero una rica vascularización. ¿Pero qué partes tiene? Tiene la sustancia intracelular. Y el componente de la célula. ¿Y cuáles son las células del tejido nervioso? Esta es la neurona, profe. La unidad estructural, fisiológica y genética del sistema nervioso. ¿Pero qué partes tiene? Tiene el cuerpo celular o soma y las prolongaciones. ¿Y el soma qué vas a encontrar? Voy a encontrar el retículo endoplasmático rugoso. Voy a encontrar mitocondria. Un núcleo con escasa cromatina. Carecen de centrosoma en el sector de las células solfatorias. Vas a encontrar inclusiones. Vas a encontrar alguien. ¿Quién forma el corpúsculo de Nils? El retículo endoplasmático rugoso. Pregunta de examen. Y tienes ahí las prolongaciones cortitas, las dendritas, que tiene conducción centrípeta. El cilindro de joaxón, que tiene función centrífuga. Y mira la propiedad que tiene una neurona. Exitabilidad, conductibilidad, transmisibilidad. Pero no te olvides que también la comunicación funcional entre dos neuronas se llama sinaxis. Tiene su membrana presináctica, posináctica, enditura sináctica, vesículas sinácticas. Tiene en el botón terminal abundante mitocondria para hacer la exocitosis del neurotransmisor. Mirando, mirando. Las glías son las glías, las células más abundantes que las neuronas. Tienen función trófico-nutritiva. Pero se pueden dividir mediante mitosis, pero no pueden elaborar ni conducir impulso nervioso. ¿Qué hace el astrocito? Tiene función trófica-nutritiva. Es la glía de mayor tamaño. Forma la barrera hematoencefálica. ¿Te das cuenta? Hablamos del oligodendrocito, que forma la vaina emelina, el sistema nervioso central. Astrocito y oligodendrocito. Me forma la macrolia. Pregunta de sumativo. La macrolia está constituida por 1, astrocito y 5, el oligodendrocito. Clave, Beethoven. Hablamos también de la célula de Chuan, que forma la vaina emelina, el sistema nervioso periférico. Y date cuenta también que tiene, mira, otras glías, que es el ependimosito, que tapiza los ventrículos laterales cerebrales y también forma el líquido cefalorrequidio. Y también tiene la microlia, que forma parte del sistema fagocítico mononuclear. ¿Te das cuenta? La microlia es una glía que deriva del mesodermo y el sistema nervioso deriva del ectodermo, excepto la microlia. ¿Estamos? Bien, profe, avanzando. Y tú sabes que la neuroanatomía es una rama de la anatomía humana que se encarga de estudiar a nuestro sistema nervioso humano. ¿Correcto? Bien, profe, quiero la embriología, profe. Pues el cerebro humano deriva del ectodermo, se forma la placa neural, el surco neural, los pliegues neurales, las crestas neurales, y lo que más importa es el tubo neural. Pues el tubo neural tiene tres vesículas interesantes, el prosencefalo, el mesencefalo y el romencefalo. Mire usted la pantalla, se está observando el prosencefalo, que va a originar al encéfalo, fíjate, te estás dando cuenta. Bien, profe, entonces el prosencefalo origina al tenencéfalo, mira, gánate, origina al tenencéfalo y al diencéfalo. Mírame el tenencéfalo, originando lo que es los hemisferos cerebrales, el primer y segundo ventrículo lateral cerebral. Mírame el diencéfalo, que origina la hipófisis, el hipotálamo, el tálamo, el tercer ventrículo y la glándula pineal. Oye, ¿qué origina el mesencefalo? Y ahí lo estás viendo. ¿Qué origina el mesencefalo? El mesencefalo origina pedúnculos cerebrales, acueducto de silvio y los tubérculos cuadrigéminos. ¿Correcto? Mírame el metencefalo, que origina el puente de brolio. El puente de brolio, la protuberancia endular, origina el cerebelo y el cuarto ventrículo. Que origina el mielencefalo. El mielencefalo origina el vulvo raquidio, la médula oblonga o vulvo raquidio. Mírame el sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal. Quienes conforman el tronco, tallo cerebral, vendría a ser el vulvo raquidio, la protuberancia endular y el mesencefalo. Date cuenta cómo el tenencefalo origina los hemisferios cerebrales, primer y segundo ventrículo lateral cerebral. Mírame el diencefalo, que origina la hipófisi, botálamo, tálamo, tercer ventrículo y la glódea de la pineal. Mírame el mesencefalo, que origina los pedúnculos cerebrales, el acueducto de silvio y los tubérculos cuadrigéminos. Mírame el metencefalo, que origina la protuberancia endular, cuarto ventrículo y origina el cerebelo. El mielencefalo, que origina la médula oblonga o vulvo raquidio. Mírame la división del sistema nervioso humano, sistema nervioso de la vida de relación, sistema nervioso de la vida vegetativa. Ese sistema nervioso de la vida de relación me va a permitir poner en contacto al humano con el mundo exterior. O sea, un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico, central, encefalo y medio espinal, periférico, nervios craneales y nervios raquidios. El sistema nervioso vegetativo comprende el simpático, parasimpático y el sistema nervioso entérico. Vamos a la pregunta del examen. El sistema nervioso entérico humano está constituido por el plexo de Mechler, que está en la sumucosa del tubo digestivo, y el plexo de Auerbach, que está en la capa muscular del tubo digestivo. Profe, ¿qué me pueden preguntar en la médula espinal? Mira la histología. Presenta sustancia gris de disposición central, hasta las anteriores de función motora, hasta las laterales de función vegetativa, hasta las posteriores de función sensorial, la comisura gris, que atraviesa en toda su longitud al conducto del epéndimo. Y la sustancia blanca, Profe, lo cordón anterior, cordón lateral y el cordón posterior. Fíjate, fíjate, fíjate. Dime los componentes de un arco reflejo. Ese circuito de viaje del impulso nervioso es de un receptor hasta el órgano efector. Bueno, hablamos del receptor. Hablamos del estímulo, si no, no hay respuesta. Estímulo, receptor, neurona aferente o sensorial, neurona de asociación, neurona motora o eferente, y el órgano efector. Los órganos efectores pueden ser músculo o bien una glándula. Fíjate, pregunta de sumativo, ¿quiénes conforman el tronco, teo, cerebro? Primero salió por sumativo y lo repite en el examen de excelencia. Compréndeme ese encéfalo, la protuberancia endular y el vulvo requirio o médula oblonga. Vamos al grano, Profe. ¿Qué paredes craneales se desprende a nivel del puente? Desde el quinto hasta el octavo paracranial. Profe, ¿qué función tiene? El centro neumotáxico y agneístico, además de ser una vía de conducción. ¿Correcto? Profe, ¿y el vulvo requirio? La médula oblongada. Pues te digo que se desprende los nervios craneales el noveno, décimo, onceavo, doceavo paracranial. ¿Pero qué función tiene, Profe? Es un centro cardiorrespiratorio. Es un centro vasomotor. Regula la presión arterial. La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Y también se encarga de otros reflejos, como la tos, la náusea, el hipo y la deglución. Hipo y deglución. Función del vulvo requirio. ¿Correcto? Oye, Profe, ¿qué me puede decir del mesencefalo? Pues te digo que el mesencefalo cerebro medio origina los pedúnculos cerebrales, el acueducto de exilio y los tubérculos cuadrigéminos. Pues te digo que el acueducto de exilio conecta el trasero con el cuarto ventrículo. Por ahí transita el líquido ocefalorrequidio. Oye, Profe, ¿pero qué son los pares craneales que se desprenden? Pues ahí se desprende el trasero y el cuarto par craneal. El óculo motor y el patético troclear. Pero también el mesencefalo tiene sus colículos superiores a los reflejos visuales, los colículos inferiores a los reflejos auditivos. ¿Correcto? Estamos hablando del mesencefalo. Ah, Profe, entonces hablemos del cerebelo. Este pequeño cerebro, la octava parte del cerebro humano. Tiene primero la forma de un corazón del aipe. Morfológicamente, externamente tiene dos hemisferios cerebrosos y la vermis. Me interesa la histología, Profe. ¿Qué hay? ¿Qué puedo aprender de la histología? Pues tiene la sustancia gris y la sustancia blanca. Y la sustancia gris tiene corteza cerebelosa y los núcleos. Pues la corteza cerebelosa contiene la capa molecular, la capa de celula de Purkinje y la capa granular. Pregunta a su motivo. ¿Dónde está ubicada la celula de Purkinje? En el cerebelo. Era para marcar el cerebelo. Pero si quieres ir más específico, está en la capa de la corteza cerebelosa. La celula de Purkinje. ¿Correcto? Y en cambio, los núcleos que forman parte de la sustancia gris, los núcleos son el núcleo del techo, el núcleo dentado, el núcleo globoso, el núcleo emoliforme, el núcleo del techo, que es el arquicerebelo, el vestibulo cerebelo, del equilibrio de postura corporal. Hablamos del núcleo dentado, el núcleo cerebelo, que se encarga del punto cerebelo, que se encarga del control de los movimientos voluntarios finos. Y hablamos del globoso emoliforme, que forma el paleocerebelo, el espino cerebelo, que se encarga de la tonicidad muscular. O sea que el cerebro es importante, profe. Claro, equilibrio de postura corporal, control de los movimientos involuntarios finos y también de la tonicidad muscular. Mírame el cerebro, el cerebelo, ¿correcto? Oye, profe, ¿y qué me puede contar del cerebro? Mírame las cisuras, que es una cisura, profe. Es una depresión profunda que te permite dividir al hemisferio cerebral en lóbulos. Que es diferente, un surco, que es una depresión superficial, que me divide la superficie del cerebro en giros o círculo. Pues estás viendo la cisura de Rolando O central, que te permite delimitar el óvulo frontal del óvulo palatal. Mírame la cisura, mira, mira la cisura, la cisura de silvio o lateral, que permite delimitar el óvulo temporal del óvulo palatal. Mírame la cisura perpendicular externa, que te permite delimitar el óvulo occipital. ¿Te das cuenta? Entonces, profe, quiero la morfología interna, mejor, profe. Mírame la corte, la sustancia gris. ¿Dónde está el árbol de la vida? Ah, eso está en el cerebelo, profe. Esa está en la sustancia blanca del cerebelo. Pero cuando hablamos del cerebro, hablamos de la sustancia gris, la corteza cerebral y los núcleos. Y entre ellos está la sustancia blanca. Y la sustancia gris, entonces, la corteza cerebral tiene varias capas. Lo que más me interesa es la capa piramidal interna, donde están las células piramidales gigantes, células de Vex. ¿Dónde están las células de Vex en la corteza cerebral? ¿Correcto? La profe, hábleme de los núcleos. El núcleo caudado, el núcleo lenticular, el núcleo clástero antimoro y el núcleo amigdalino. Profe, ¿qué me ha venido al examen? El cuerpo estriado. El cuerpo estriado está formado por el núcleo caudado y el núcleo lenticular. ¿Correcto? Oye, profe, ¿y la sustancia blanca? Pues está el centroval, la cápsula interna, la cápsula externa y la cápsula extrema. ¿Estamos? Bien, profe. Me da miedo, webis. ¿Qué da miedo? La cápsula piramidal interna está la célula piramidal de gigantes o la célula de Vex. ¿Correcto? Profe, quiero las localizaciones. Muy bien. En el hemisferio, en el lóbulo frontal, vas a encontrar en la circunstancia frontal inferior izquierda, vas a encontrar el área de Broca, centro de lenguaje hablado o articular. Fíjate que en la cisura, en la cisura de Rolando, en el área perrolándica, es el área motora primaria. Mira, en la cisura rolándica central, está el área postrolándica, el área somatosensorial. En la profundidad de la cisura de Rolando, vas a encontrar el centro de la agustación, que está en el lóbulo parietal. Mírame el lóbulo occipital, está el área visual. Mírame el lóbulo temporal, mírame el lóbulo temporal. Mira ahí la pantalla. Es bueno que mire la pantalla, mira, asocia color, figura y memoria visual. En el lóbulo temporal, encuentras el área auditiva, encuentras el área de Guarnique, centro de lenguaje entendido o comprendido. Y encuentras el centro de la olfación en el lóbulo temporal, ¿correcto? Bien, profe, quiero que me cante, profe, acerca de los nervios del sistema nervioso periférico. Esto lo constituye, es decir, los nervios requirios y los nervios craneales. 31 pares de nervios requirios. Pues fíjate que la medra espinal tiene 31 segmentos medulares y de cada segmento se depende un par de nervios requirios. ¿Correcto? 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios tráxicos, 5 pares de nervios lumbares, 5 pares de nervios sacros y un nervio, un par de nervios coxígeos. Y los nervios requirios son nervios mixtos, ¿ah? Bien, profe, ¿cuánto me, profe, los nervios craneales? Pues te digo que son 12 pares. El primer par craneal es el nervio olfatorio, sensorial, nace en la fosa nasal, en la pituitaria superior. ¿Y dónde termina? Tiene que terminar en el óvulo temporal. Ahí está el área olfatoria intermedia, lateral y medial. Pero lo importante es que está en el óvulo temporal el área olfatoria. El segundo par craneal es el nervio óptico, sensorial. ¿Dónde nace, profe? En la retina. ¿Correcto? La retina se entrecruza el que alma óptico, después sale las cintillas ópticas por el cuerpo geniculado lateral del tálamo y desemboca recién en el óvulo occipital del cerebro. El tercer par craneal, el motor ocular común o el óculomotor, tiene fibras parasimpáticas. Va a inervar el músculo helador del párpado superior al músculo auxiliar, que tiene que ver con el proceso de acomodación del crisalino y también al músculo infinterpupilar. Tercer par craneal, el óculomotor, que va a inervar a los músculos extrínsecos del globo ocular. El recto superior, el recto interno medial. Hablamos del oblicuo inferior y el recto inferior. El cuarto par craneal patético ocular es un óculomotor, es un nervio que va a inervar a los músculos extrínsecos del globo ocular, es decir, al oblicuo superior. Quinto par craneal, el nervio trigémino, mixto, la rama motora inerva a la musculatura de la masticación y la rama sensorial tiene la rama osálmica, maxilar y mandibular. Lo importante, los músculos de la masticación están enervados por el nervio trigémino. El sexto par craneal, el nervio motor ocular externo o el atusen, que va a inervar al recto lateral o recto externo del globo ocular, que es la musculatura extrínseca del globo ocular. Hasta acá, ¿cuáles son los nervios craneales que tienen inervación a los músculos extrínsecos del globo ocular? Tercero, cuarto y sexto par craneal. ¿Cuáles son los nervios craneales que tienen fibras parasimpáticas? Tercero, séptimo, noveno y el décimo par craneal. Son cuatro. Tercero, séptimo, noveno y el décimo par craneal. ¿Correcto? Oye, el séptimo par craneal, el facial, el mixto, tiene la rama motora, la rama sensorial. Me gusta la rama sensorial, va a inervar los dos tercios anteriores de la lengua. ¿Correcto? Y la rama motora va a inervar a los músculos lagrimales, a las glándulas palatinas, a las glándulas lagrimales. Va a inervar también las glándulas sumaxilares, a las zulinguales. ¿Correcto? Es la rama motora del facial y los músculos de la expresión facial. Oye, te digo también que el octavo par craneal, que es el auditivo, el estado acústico, el vestíbulo coclear, es un nervio sensorial. Tiene su rama vestibular para el equilibrio y la rama coclear para la audición. Noveno par craneal, el mixto, el glosofaringeo, donde la rama sensorial inerva el tercio posterior de la lengua. Pero la rama motora inerva a los músculos de la faringe y también a las glándulas parótidas. El décimo par craneal, el vago. Miren esa pregunta webis que viene en el examen de sumativo. ¿El nervio vago es un par craneal número? La clave decía 10 en romano. ¡Punti y se acabó! ¿Te das cuenta? El onceavo par craneal es un nervio motor. ¿Correcto? El nervio espinal o accesorio. Y también tenemos el doceavo par craneal, el nervio hipogroso. También el motor. Hasta acá. ¿Cuáles son los pares craniales y mixtos? El quinto, séptimo, noveno y el décimo par craneal. ¿Cuáles son los nervios sensoriales? El olfatorio, el óptico y también el nervio auditivo. Y ahí está. Y el resto son motores. ¿Correcto? Oye, profe, si me viene el simpático y el parasimpático, profe. Clarinete. ¿Cuáles son las acciones simpáticas y parasimpáticas? Son acciones antagónicas. ¿Qué hace el simpático sobre la pupila? Mi diasis, profe. Aumenta el diámetro pupilar. ¿Qué hace el parasimpático? Mi ósipe, profe. ¿Qué hace el parasimpático sobre la glándula lacrimal? Estimula su secreción. ¿Qué hace el simpático sobre las glándulas salivales? Secreción viscosa. Y el parasimpático, secreción fluida o acuosa. ¿Qué hace el simpático sobre la glándula sudorípera? Secreción local. Estoy nervioso, profe. Solamente las manos se humedecen. Pero el parasimpático produce una secreción sudorípera generalizada. El simpático produce glucogenólisis. El simpático produce taquicardia. El parasimpático produce bradicardia. El simpático disminuye los movimientos peristálticos. El parasimpático lo incrementa. ¿Correcto? La vesícula biliar se relaja por estimulación simpática y se contrae por estimulación parasimpática. No olvides que el simpático sobre el músculo de trozor de la vejiga lo relaja, pero el efíntravesical lo contrae. El parasimpático contrae el músculo de trozor de la vejiga, pero relaja el efíntravesical. El pene, el parasimpático produce erección y el simpático produce eyaculación. ¿Te das cuenta? Bien, avanzando. ¿Qué? ¿Quiere que te cante música reggaetonera? ¿Qué? ¿Eso te endulce el alma? ¡Ah, sí, sí, sí! La música operana, esa es la que te enriquece el alma. ¡Soy Maluma! ¡Qué papi perreo, papi perreo! Yo lo entiendo. Soy Maluma, güey, soy Maluma. Aquel Maluma soy yo, en Iquillán soy yo, ¿correcto? ¡Ah, sí, sí! Bien, vamos a ver la estesiología, una rama de la anatomía que se encarga de estudiar al sistema sensorial, ¿correcto? Bien, profe, avancemos. Bien, 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 avanzando. La estesiología, vamos a ver el sistema visual. Visual y auditivo son los que más vienen en el examen, ¿ya? Vamos a ver. ¡El agua! Bien. ¡El agüita! Bien, vamos a ver. Oye, 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 oye. Dile a tu enamorada que se calle, oye. No fastidie, ¿correcto? Esta enamorada, señorita Yanela, señor. Ah, ¿tu enamorada es? Ah, ya, qué bien. Sigue nomás. Sigue a prender tu tiempo. Oye, te estaba comentando el globo ocular. En el globo ocular nos vamos a centrar en dos cosas. En las túnicas webmulturas y los medios refringentes. Y en cuanto a las túnicas webmulturas, está la túnica externa fibrosa, que está representada por la esclerótica y la córnea. Está la túnica media o vascular, representada por las coroides, los cuerpos ciliares y el iris. Y la túnica interna o nerviosa, representada por la retina. ¿Estamos? Mírame la túnica media, la OVA. ¿Qué encontramos en la túnica media o OVA? Coroides, negro en el ojo y ocupa los dos tercios posteriores del globo ocular. ¿Qué encuentras en el cuerpo ciliar? Los procesos ciliares que forman el humor acuoso. Y también los músculos ciliares que tienen que ver con el proceso de acomodación del cristalino. Mira el iris, que determina el color de los ojos. Tiene los músculos radiales, por estimulación simpática, produce mitriasis. Y la estimulación parasimpática de los músculos circulares produce meiosis. Mira, mira, mira. Oye, la túnica interna. Hablamos de la túnica nerviosa, la retina. ¿Qué hay en la retina? Profe, hay varias áreas. Hay varias áreas en la retina. Claro. Vamos a encontrar allí, ¿sabes qué? Primero, el punto ciego o papila óptica. Donde no voy a encontrar células fotorreceptoras. ¿Correcto? No encontramos células fotorreceptoras, pero también encontramos la mancha amarilla o la mácula lútea. Donde allí vamos a encontrar más que todo, ¿sabes qué? Las fobeas centrales, que es la zona de mayor agudeza visual. Ahora, las células fotorreceptoras, que vendrían a ser los conos y bazones. Siete millones de bazones, 123 millones de, o perdón, siete millones de conos y 123 millones de bazones. Los conos se encargan de la visión en color, la visión diurna. ¿Correcto? Los bazones se encargan de la visión nocturna, la visión en blanco y negro. Bien, tiene pigmentos visuales los conos, tiene la eritroxina, la cloroxina y la cianoxina. Los bazones tienen el pigmento llamado rhodoxina. Entonces, ¿qué encuentro en las fobeas centrales? Los conos, zona de mayor agudeza visual. ¿Estamos? Bien, profe. Pero hablamos de los miedos refringentes, hablamos de la cornia, el cristalino, el humor acuoso, el humor vitrio. No olvidar que el humor acuoso es sintetizado por, no olvide, por los procesos ciliares. El cristalino es una lente convergente, es transparente, es elástica a tu edad. El miedo ya está fibrosado y ya perdí la capacidad de acomodación de mi cristalino. ¿Correcto? Entonces, el cristalino es transparente. Una lesión te produce catarata. Mira el humor acuoso sintetizado por los procesos ciliares que están a nivel del cuerpo ciliar. Se van a la cámara posterior, salen por la pupila, se van a la cámara anterior y drena al sistema venoso por el conducto de slime. Hablamos del humor vitrio. A diferencia del humor acuoso, el humor vitrio es una sustancia gelatinosa, viscosa, que está entre el cristalino y la retina. Ya no se vuelve a sintetizar, no sufre recambio después que se da el nacimiento. ¿Correcto? La córnea es una lente transparente, ocupa la sexta parte anterior del globo ocular. Esa vascular, ¿correcto? Bien, profe. La inflamación de la glándula de meibomio le llamamos chalación. La inflamación de la glándula de seis le llamamos el orzuelo. ¿Cómo se produce la miopía? Cuando la imagen se forma delante de la retina. Es decir, que el eje principal del globo ocular está excesivamente aumentado de tamaño. De esta manera que la imagen se forma delante de la retina. ¿Cómo lo corrigen? Con lentes divergentes o con cabos. Profe, la hipermetropía son pacientes, son personas que miran muy bien de lejos, pero de cerca no ven nada. Quiere decir que el diámetro o el eje principal del globo ocular es muy corto. Por lo tanto, la imagen se forma detrás de la retina. ¿Qué hacer? Corregirlo con lentes convergentes o convexas. También está el atingumatismo, la pérdida de la regularidad de la superficie de la córnea del cristalino. Él se corrige con lentes, con lentes cilíndricos. Hablamos de la presbicia, que hay una falla en el proceso de acomodación del cristalino. ¿Cómo se corrige? Con lentes bifocales. ¿Correcto? La catárate la perde la transparencia del cristalino. En glaucoma se le aumenta la presión intraocular. No olvides que la presión intraocular es normal de 10 a 20 milímetros de mercurio. Entonces, por encima de 20 se declara glaucoma. Puede ser por una obstrucción o está muy agudo el ángulo irido corneal. Entonces, el drenaje del humor acuoso es muy lento a través del conducto de SLEN. O la obstrucción del conducto de SLEN, que hace que se acumule el humor acuoso en el compartimiento anterior que se transmite a través del cristalino, hace el compartimiento posterior donde está el humor vitrio. Y el humor vitrio va a presionar tirándolo contra la pared, la retina, ocluyendo la vascularización de la retina. El glaucoma es el aumento de la presión intraocular. En la audición hay un oído externo, un oído medio y hay un oído interno. ¿Correcto? El oído externo comprende el avión auricular y el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo, que mide 2.5 centímetros. Los dos tercios anteriores tienen estructura fibrocartilaginosa. El tercio interno tiene estructura ósea. No olvides que el pavión auricular y el conducto auditivo externo. Estás viendo allí también el oído medio, que está entre la membrana timpánica y las ventanas oval y redonda. Y además encontramos los huesecillos del oído medio. En orden, y afuera hacia adentro, martillo, chunque y el estribo. Y mira que el estribo se relaciona con la ventana oval a través del músculo más pequeño del cuerpo humano, que es el músculo estapedio. El hueso más pequeño del cuerpo humano es el músculo, el hueso, el estribo. ¿Correcto? Bien. Entonces te estaba diciendo que el oído medio se comunica con la nasofarynge a través de la trompa de eustaquio. Esta trompa de eustaquio es una estructura carteraginosa elástica y mide aproximadamente 3.5 a 4 centímetros de longitud. Fíjate el oído interno, mire los conductos semicirculares, mírame el vestíbulo, mírame el caracol o cóclea, ya estamos en la región petrosa del hueso temporal. Mira las crestas ampulares que están en el nacimiento de los conductos semicirculares. Esas crestas ampulares se encargan del equilibrio dinámico corporal. En el vestíbulo están las máculas y las máculas se encargan del equilibrio estático corporal. Por eso mire el oído interno, mira del caracol o cóclea sale la rama coclear y de la región vestibular sale la rama vestibular para formar el octavo paracarnel, el nervio auditivo. Por eso la rama vestibular tiene función del equilibrio y la rama coclear de la audición. ¿Correcto? Mira ese oído externo, pavión auricular y conducto auditivo externo. Mira ese oído medio, martillo, chunca y el estribo, membrana timpánica, ventana oval y redonda. El estribo se relaciona con la ventana oval a través del músculo estapedio. Mira el oído interno, comprende, profe, laberinto óseo que contiene perrinfa, laberinto membranoso que contiene la indolinfa. Ya sabe que las crestas ampulares se encargan del equilibrio dinámico corporal y la mácula que se encarga del equilibrio estático corporal. Vamos, el carácter o cóclea tiene la rampa vestibular, la rampa coclear y la rampa timpánica. La rampa vestibular y la rampa timpánica, el laberinto óseo, por lo tanto tiene perrinfa y la rampa media o coclear que tiene endolinfa. Por lo tanto el laberinto membranoso. ¿Dónde está el órgano de corte? En la rampa coclear. El órgano de la audición, el órgano de corte. Mira, ahí está el huesito al estribo con su ventana oval, mueve la perrinfa de la rampa vestibular, pasa por el edificio de la helicotrema hacia la rampa timpánica y mueve la perrinfa y revienta por la ventana redonda. Pero abajo entre ambos, entre ambas rampas vestibular y la timpánica está la rampa media o la rampa coclear, que tiene endolinfa, es el laberinto membranoso. Ahí está nuestro órgano de corte. Mira, nuestro órgano de corte, mírala ahí. Ahí está la membrana de Reissner, ahí está la membrana vacilar. Entre ambos está la rampa coclear, y en la rampa coclear está el órgano de corte. La rampa coclear tiene endolinfa, el laberinto membranoso, está el órgano de corte. Entonces, si me piden los límites de la rampa coclear o media, está entre la membrana de Reissner y la membrana vacilar. ¿Cuál es el órgano de la audición? El órgano de corte. ¿Correcto? Bien, profe. Está avanzando. ¿Te das cuenta? Genex. Este está durmiendo, creo. Habla, güey. Ay, 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 señor. ¿Qué pasa con este muchacho? ¿Qué pasa con este muchacho? No entiendo, señorita. Ten cuidado con ese hombre, señorita Yanela. Revisando la teoría, profe. Revisando la teoría. Está bien, está bien, muchachos. Sígueme, sígueme. Ya sabes, güey. Correcto. Bien. Vamos avanzando. Canta, güey. Yo quiero cantar la ópera de Vivaldi entonada por Luciana Pavarotti. Pero veo que mi saludo no le gusta. Hazlo, güey. Hazlo. No les gusta la ópera. No, a mí me sorprende. A mí me encanta. La que te enriquece el espíritu y la música de ópera. Uy, cómo escucharlo a Luciano. Uf, pero que en paz descanse. Pero bueno. Ya, antes que termine mi clase, te voy a entonar en la ópera de Ana María de Luciano Pavarotti. ¡Ve, ve, 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 ve! No, ni de, 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 no. Profesor. Tengo que sacar mi violín para tocarte una música de Mozart, la de Vivaldi. Gracias, Camilo. Te tendré que leer una partitura en clave de sol o de clave de fa o de clave de do. De sol, de sol, de sol. De sol. ¿Verdad? Por dos, güey. Por dos. Profesor. ¡Ah, güey! ¡Súbete! ¡Habla, señorita! Usted no es Camilo, Camilo. ¿Ah? Señorita, ¿qué? ¿Está atorado usted que no es Camilo? Está loca, está loca. ¿Está atorada la muchacha? Ah, está. ¡Ah, ya, 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 ya. Sí, sí, ya, 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 ya muchachos. Hablamos de las hormonas, la naturaleza química de las hormonas. Hay hormonas de naturaleza esteroideas. Por ejemplo, hay hormonas secretadas por las glándulas supranales, la corteza, que es la aldosterona y los glucocorticoides. Son de naturaleza esteroidea. Pero también lo tienen nuestra gona, los tesículos, que elaboran la testosterona. Los ovarios y la placenta, que elaboran estrógenos y progesterona. También son de naturaleza esteroidea. Nuestros riñones elaboran también la vitamina D, que tiene función hormonal. Pero también hay hormonas de naturaleza no esteroidea. Hay hormonas que derivan de aminoácidos. Por ejemplo, del aminoácido tirosina, elabora las hormonas tiroidea T3 y T4. Y también se deriva la catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y la dopamina. Y la glándula pineal, o el epitálamo, también elabora la hormona la melatonina, y lo hace a partir del aminoácido el tritófano. Hay hormonas gonadotrópicas que son de naturaleza glucoproteicas. Esta fue pregunta de examen. Son ejemplos de hormonas hipoficiarias glucoproteicas. Piensas en tres. La tirotropina o TSH. Piensas en la FSH y la LH. Pero si te dicen, es una hormona glucoproteica del embarazo, tienes que marcar la gonadotropina coriónica humana. Es una hormona pectírica que estimula el trabajo de parto. Tendrás que marcar la oxitocina. Es una hormona proteica que produce hipoglicemia, la calcitonina. Es una hormona proteica que estimula o que produce hipercalcemia, la paratromona. Son hormonas antagónicas a la calcitonina, la paratromona. Es una hormona antagónica a la insulina, el glucao, y el resto de hiperglicemiantes, los glucocorticoides, la hormona del crecimiento, que producen hiperglicemia. Pero si te preguntan, es una hormona antagónica que al glucao, tienes que marcar insulina. Una hormona proteica. Bien, profe, profe, ¿qué me pueden preguntar del hipotálamo? Las hormonas que le elabora. Ojo, centra. Las hormonas hipotalámicas son oxitocina, el trabajo de parto, de la secreción láctea, de la inyección láctea, y también está la vasopresina, u hormona antihidriética, que tiene su órgano blanco, hablamos del túbulo colector, que incrementa la reabsorción de agua a nivel tubular, pero su baja producción produce diabetes insípida, así que existe diabetes insípida por baja producción de vasopresina, así que existe diabetes mellitus por hiposecreción y por secreción de insulina. Cuidado, te vayas a confundir, ¿ya? Entonces el hipotálamo elabora la vasopresina y también elabora la oxitocina y van hacia la neurohipófisis a almacenarse para luego ser secretada, ¿correcto? Mira, mírame esa tablita que estás ahí en ese cuadrito. ¿Cuál es la hormona inhibidora de la prolactina? Si te das cuenta allí, vas a encontrar a la dopamina, pues era para marcar dopamina. Hormonas hipotalámicas inhibidoras de prolactina y la dopamina. Como es la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, la somatostatina. Hay hormonas hipotalámicas liberadoras que van a ir a la hipófisis a estimular, a elaborar hormonas. La hormona liberadora de tirotropina, la hormona liberadora de corticotropinas, hormona liberadora de gonadotropina, hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Profe, hay muchas cosas ahí. Sí, del hipotálamo te me aprende la dopamina como hormona inhibidora de prolactina. Y por supuesto, las dos hormonas hipotalámicas del núcleo supraóptico, la vasopresina, y del núcleo paraventricular, la oxitocina. Bien, profe, ¿qué más huevis? Mírame las hormonas hipotalámicas que van hacia la hipófisis y almacenarse. Mírame la oxitocina, la hormona del trabajo de parto, que actúa sobre el miometrio de un útero grávido, pero la hormona antihidriética que actúa como órgano blanco, el túbulo colector que incrementa la reabsorción exclusiva de agua. Bien, profe, ¿qué me pueden preguntar, profe, de la hipófisis y la glándula maestro cerebroendocrino? Hipófisis y se encuentra a nivel de la silla turca del hueso escenoides. Tiene dos proporciones, ¿verdad? La adenipófisis y la neurohipófisis. La adenipófisis comprende la par distalis, el óvulo anterior, la par subralis y la par intermedia que elabora la melatonina. O sea, profe, la melanotropina, la hormona estimulante de melanocitos, ¿correcto? La MSH. Y también tiene la neurohipófisis, que comprende la par nervosa, que origina el óvulo posterior hipofisiario. Hablamos de la eminencia media y el infundíbulo. En conclusión, ¿quién elabora la hormona estimulante de melanocitos o la melanotropina? Vendría a ser la par intermedia. Punto y se acabó. De ahí no ha venido otra cosa, ¿ya? Bien, profe, y profe, ¿qué me puede venir? La hormona más abundante de la glándula hipofisiaria sería, ahí están las hormonas secretadas por las células vasófilas, la TSH, la FSH, la LH, la ACTH, y la hormona del crecimiento y la prolactina lo hace las células acidófilas hipofisiarias. Bien, profe, mira que hay en el óvulo posterior oxitocina y vasopresina, que nos sintetizó el hipotálamo, donde se almacenó en la neurohipófisis o el óvulo posterior hipofisiario. Profe, ¿qué me pueden preguntar de las glándulas suprarrenales? Primero, la zona cortical o la corteza suprarrenal tiene la zona glomerular que elabora aldosterona, la zona fascicular que elabora glucocorticoides y la zona reticular que elabora los andrógenos. Y la médula suprarrenal que elabora las catecolaminas, las hormonas del estrés. ¿Estamos? Bien, entonces cuando hablamos de la hormona aldosterona, cuando hay una hiposecreción, te produce la enfermedad de Addison. Cuando hay una hipersecreción, te produce la enfermedad de Kahn. Cuando hablamos de las hormonas glucocorticoides, es decir, cortisol, cortisona, corticosterona, la hipersecreción te produce el síndrome de Kuching. Y el incremento de andrógenos secretada por la zona reticular, le va a producir el síndrome adrenogenital. ¿Correcto? Bien, profe. Oye, profe, cuando hablamos de las catecolaminas, las hormonas del estrés, la adrenalina y la noradrenalina, su hipersecreción produce el feocromo citoma. ¿Te das cuenta? Mira, ahí está la corteza suprarrenal que deriva del mesodermo. Mira la médula suprarrenal que deriva del ectodermo. Bien, profe, profe, ¿qué me pueden preguntar de la tiroides? Pues las células foliculares del folículo tiroidea va a elaborar la T3 y la T4, pero una baja producción de hormonas tiroideas en el niño produce el creativismo. En el adulto produce el mixedema, pero en el incremento de hormonas tiroideas produce el bocio exotálmico o la enfermedad de graves y base 2. Pero sus células para foliculares o células C elaboran calcitonina, que tiene acción hipocalcemiante, que es una hormona antagónica a la paratormona secretada por las glándulas paratiroides. La paratormona, la PTH, tiene acción hipercalcemiante, la calcitonina tiene acción hipocalcemiante. Así que si te preguntan las hormonas del metabolismo del calcio y del fósforo, tienes que marcar calcitonina y la paratormona. ¿Correcto? Bien, profe. Oye, profe, si me preguntan los ovarios, pues retrocede tu memoria, dibujate mentalmente el ovario, divide la zona cortical y en la zona medular, mira ahora, céntrate en la zona cortical, vas a encontrar unas habichuelas que aumentan de tamaño, llamado folículos, y tus folículos, la tecla interna, elabora estrógenos. Pero cuando usted va a ovular, expulsando un ovocito secundario, el responsable de la ovulación es la LH, y los restos del folículo de Grax se transforman en el cuerpo lúteo, un órgano endocrino que tiene una esperanza de vida de 7 a 8 días, o de 8 a 9 días, y el cuerpo lúteo va a elaborar estrógeno, progesterona y relaxina. La progesterona, que va a estimular la fase secretaria de tu ciclo uterino. Entonces, resumiendo, te dicen, el hormón de la ovulación, la LH, el hormón del desarrollo folicular, la FSH, quien estimula la formación del cuerpo lúteo, la LH. ¿Te das cuenta? Bien, profe, mira, ahí están los ovarios. Las hormonas que elabora el ovario tienen mucha influencia sobre el endometrio durante el ciclo mestral. Por ejemplo, en el ovario hay desarrollo folicular, y paralelamente en el endometrio hay fase proliferativa. La hormona del ovario, del folículo, es los estrógenos. Después, en el ovario hay ovulación por la LH, y se libera el lobocito secundario en metafase 2, y lo resto del folículo es un cuerpo lúteo, que se transforma en un órgano endocrino, elaborando progesterona, que se va al útero, al endometrio, y lo hace ingresar a fase secretaria. El cuerpo lúteo, viviendo 8 o 9 días, comienza a declinar su producción hormonal, entra a fase isquémica, y se desprende el endometrio en la fase menstrual. Y la fase menstrual indica la muerte del cuerpo lúteo, transformándose en el cuerpo al ticans, ¿correcto? También en el género masculino, también nuestros testículos, nuestras células incertizales, o células del elabora nuestra hormona sexual, la testosterona por estimulación de la LH o ICSH, pero la hipófisis también elabora la FSH, que va a estimular a mi célula de Sertoli, estimulando la espermatogenesis. Así que, célula de Leidy es a testosterona, célula de Sertoli es a inhibina, importante para la espermatogenesis, ¿correcto? Hablando de testículos, profe, cicatriz, mírame el páncreas endocrino. ¿Cómo le llamas al páncreas endocrino? Es lote del Angel Hanks. Las células alfa que elaboran glucón, un 20% de las células son células alfa. El glucón es una hormona hiperglicemiante, es una hormona catabólica. En cambio, las células delta, que representan el 70% de la población celular del isolote, elabora la insulina de acción hipoglicemiante, cuya disminución produce la diabetes mellitus. Las células delta elaboran la somatosatina, que se encarga de regular la funcionalidad de las dos hormonas, insulina y glucao, ¿no? Mírame los riñones. Los riñones como órgano endocrino, porque es una glándula anfitrileomista. Los riñones, cuando se desencadenan una hemorragia, se produce una disminución de la presión arterial. Al toque del riñón lo detecta y elabora la enzima renina a través de su arteriola aferente. Y la renina transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1. Este pasa por los pulmones, la ICA lo transforma en angiotensina 2. Una vez como angiotensina 2, se va a los capilares, a las arteriolas, y produce una vasoconstricción, aumentando la resistencia periférica, aumentando la presión arterial. Pero por otro lado, la angiotensina 2 va a ir a la corteza supranal a liberar la aldosterona. Y la aldosterona que hace incrementa la reabsorción de sodio y indirectamente deja el agua, aumentando el volumen sanguíneo, aumentando la precarga del corazón, aumentando la presión arterial. Entonces, el riñón es un órgano endocrino. Al elaborar eritropoyetina, al elaborar también el calcitriano. No vayas a marcar renina, porque renina no es una hormona, la renina es un enzima. Bien, profe, hablando del control de la eritropoyesis. Cuando hay hemorragia, no solamente hay disminución de presión arterial, sino disminuye la población de células de eritrocitos. ¿Correcto? Al disminuir los eritrocitos, que es lo que va a pasar. Diminuir la concentración de oxígeno en sangre. Hay una gran demanda de oxígeno, una gran demanda de oxígeno por los órganos periféricos. Entonces, al toque del riñón, lo detecta y a través de sus células, de los capilares peritubulares, elaboran la eritropoyetina. Esa eritropoyetina va a estimular a la médula ósea roja, incrementando la eritropoyesis, el aumento de la producción de glóbulos rojos y se solventa y se salve el problema de la disminuciendo oxígeno. Mientras llegas al hospital, llegas al hospital, te detecta que está disminuido al toque antes que entres en choque hipopolémico, pac, transfusión sanguínea, listo, masturitropoyetina, bacán. Se acabó el caso Bravaz. ¿Correcto? Los riñones, profe, clarinete, la placenta, futuras gestantes, la placenta, su funcionalidad lo adquiere al tercer o cuarto mes. Cuando cesa la función del cuerpo lúteo, la placenta tiene hormonas, el sincicio trofoblasto elabora la hormona gonadotropina coriónica humana. Esa hormona no la elabora usted, sino tu futuro, el pequeño la elabora, para mantener en vida al cuerpo lúteo por tres o cuatro meses. Se llama la gonadotropina coriónica humana, la HSG, por eso le llaman la hormona de la embarazo. A la progesterona le llaman la hormona de la implantación. Los estrógenos le llaman la hormona sexual femenina. El lactógeno placentario es la hormona que va a ofrecer el crecimiento del feto. Es una somatoma motropina coriónica humana, llamado también lactógeno placentario. Oye, también hay hormonas gastrointestinales. La gastrina que estimula a la secreción gástrica, las células parietales, las células principales, la secretina que le va a decir al hígado, hey, y una vez ponte chambear, el abora melabilis y también al páncreas que elabora un jugo pancreático rico en bicarbonato. Hablamos de la colisicocinina que va a ir hacia la vesícula biliar a estimular su contracción. Evocuando la bilis hacia el duodeno. Y que hace la introgastrona, inghibe la motilidad gástrica. Y que hace la pancreasinina, estimula el páncreas a elaborar un jugo pancreático rico en enzimas. ¿Correcto? Mira, la glándula pineal, también un órgano endocrino, le llaman el tercer ojo de los vertebrados, una estructura diencefálica que va a elaborar la melatonina. Una hormona que va a regular los ciclos de sueño y vigilia y también tiene función antioxidante. La melatonina es una hormona de la glándula pineal que deriva directamente la serotonina, pero la serotonina es un erotramisor, por lo tanto deriva del aminoácido llamado el tritófano. O sea, que hay dos situaciones. La melatonina es una glándula, es una hormona elaborada por la glándula pineal que se sintetiza del aminoácido, a partir del aminoácido tritófano. Pero así te dicen, la melatonina es una hormona secretada por la glándula pineal que deriva directamente de, tendrías que marcar, serotonina. ¿Correcto? Mira, te das cuenta. Bien, profe. Bueno, muchachos, espero que no los haya aburrido y espero que aquí en Bachimec estés cristalizando, fortificando tu conocimiento. Aquí nos vamos a quedar invitándote para la próxima clase. Hacemos carga vascular, respiratoria, digestivo, excretor, reproductor, y hablamos de. ¿Ya? Así que, estás obligada a venir. ¿Ya? Profesor. Gracias. Profesor, hágame caso. Estoy escuchando, señorita, dígame usted. Ay, gracias, profesor. ¿Qué tal, señorita John Topp? ¿Qué tal? Hace una hora que no me hace caso. ¿Qué tal sin cámara? Pues no sé quién me está hablando. Las voces son parecidas. Salúdame a todo Mochica que puedas ver allá en los habitantes de la cultura Mochica Chimú, el centro de la cultura en el universo del planeta llamado Tierra, dentro de la vía láctea y dentro de la densidad del universo, porque moches son los moches. Ya, profe. Profe, una pregunta. Dígame usted. Yo sé que hay que saber todos los temas que vienen en el prospecto, pero. Sí. ¿Cuáles son los temas que siempre sí o sí vienen? Mira, vamos a, en Bimba Chimé vamos a hacer todos los temas para evitar cualquier, cualquier problema que puedes tener en el examen, porque no es constante. Entonces, las prácticas te dan una orientación. Si has visto las preguntas, son bien centradas. Eso es lo que viene en el examen. El repaso es para abundar más el conocimiento. No te desesperes. No desesperes. Uy, hemos hecho una cantidad inmenso. Sí, pues, pero que esté en tu práctica, imprímelo, subrayalo y vuélvalo a repasar. Y no te vas a arrepentir. ¿Ya? En caso, si me pregunta por el área de letras, el año pasado ha venido, tanto en el sumativo como en la excelencia y el ordinario, ha venido full reproductor. Masculino, femenino y embrio. Los tres temas. Y si me vas a preguntar por biología, ha venido los cinco primeros temas. Origen de la vida, bioquímica, que ha venido glúcidos, ha venido de célula, ha venido virus, y ha venido el último tema de bioenergética. ¿No? Pero la anatomía ahora son 15 preguntas. Y acá en anatomía hacemos puntaje también. Entonces, termino. Imprime la práctica, subraya las respuestas y a volver a estudiar. ¿Ah? Bien, gracias. Nos estamos viendo, muchachos. Chao, profe, cuídese. La próxima semana hacemos con ganas 250 preguntas, la prioridad mayor cuando hacemos mayor cantidad de preguntas. Cántame, güey, bís, cántame. Chau, a toda la gente por allá. Chao, Genex, nos vemos. Chao, profe, cuídese. Chau, profe, cuídese. Nos estamos viendo en otra galaxia. Chao. Andrómeda, en Andrómeda, profe, nos vemos. Está cerca, está cerca. Ah, sí, sí, sí. Está cerca. Ah, sí, sí, sí. Hostil Azteca, la muerte attached a la ividad animal ambiental, directivo OFF la muerte a la invitación del 21 22 22 23 Gracias.